Música Estoy con Yuvao, director artístico del Teatro del Lago y antes que nada me encantaría agradecerle en nombre a todo usted, al equipo, a Nicolás que me invitó, así que, hola Hola Dafne, es un gusto tenerte acá, somos nosotros quienes agradecemos la visión que has traído acá, la generosidad y bueno, la posibilidad de ver estas obras tan lindas en el teatro, parece que fueran diseñadas para estar aquí Y que este lugar es agrado, este lugar es agrado, así que muchas gracias a ustedes Cuéntame Yuvao, ¿qué sientes tú tener la exhibición Alegría en este lugar? Bueno, en primer lugar, Mucha Alegría, es una exposición que transmite mucha positividad y que invita a compartir esos valores y esas sensaciones, esa emoción en su mirada estando cerca a las esculturas, no puedes sentir esa energía que traen Entonces, siento mucha alegría, mucho agradecimiento, mucha gratitud que es también lo que la exposición se propone Entonces, yo creo que ha cumplido su función, digamos, y su objetivo Y para Teatro Lago es importante tener este espacio de volver a las exposiciones y con una artista tan concentrada y tan valiosa como eres Amoroso, muchas gracias Usted acá hace una labor preciosa a nivel cultural de expresión artística en diferente, música, danza, teatro, o sea, fantástico Artista visual, me ha tocado ver una exposición en textiles preciosa Así que, muchas gracias a ustedes, no sé si te gustaría decir algo Agradecer y decir que ha sido un éxito desde que abrimos que hemos tenido muchos visitantes que la gente se ha valorizado volver a las exposiciones y ha valorizado volver de esta forma Entonces, es un reconocimiento que el público, es lo más importante que el público que también visite el teatro sienta el valor de lo que proponemos Entonces, agradecerte profundamente la disponibilidad Gracias a ustedes, es fantástico el Teatro Lago como llega a toda la gente Y yo diría, el valor que están dando al desarrollo del potencial humano a la expansión de conciencia Sin duda, para ahí caminamos y ojalá sigamos caminando así también Gracias Gracias a ti